Una vez pénalos, una vez pénalos. Papá, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá, Pablo? ¿Dónde te crees que vas con esa ropa? Te pregunté a dónde vas, Pablo. Voy a cantar. ¡Vos no vas a ninguna parte! Papá, está lleno de gente el diablo. Tengo que salir como sea. ¿A mí qué me importa la gente, Pablo? Vos no vas a pisar un escenario, ¿entendés? Yo voy a hacer lo que tenga que ser. ¿Te guste o no? No vas a hacer lo que tengas que hacer, Pablo. No vas a hacer lo que tengas que hacer, Pablo. No vas a hacer lo que te digo yo, muscoso. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Escuchame lo que te estoy hablando! ¡Me importa un pito, Pablo! Lo tengo que hacer. Escuchame. No me haces el respeto más. No tenés que salir como sea. ¡Para! ¡Ven! Ya está, ya está. Pablo, abrí esa puerta. Si querés salir al señor, es lo único que nos queda. ¡Abrime esa puerta! ¡Abrime esa puerta! ¡Vos, coso, abrí esa puerta porque te vas a arrepentir! ¡Abrime! Vas a saltarte otra vez. Vas a ser libre después. ¡Abrime! Vas a encontrarte otra vez. Vas a saltarte ya vez. Fernanda, no estás respetando el plan. Habíamos quedado aquí. ¿Ibamos al cine y te ibas o no? Sabés que no me gusta andar sola por la calle de noche. ¡Abrime! Bueno, tengo una idea. Me dejan a mí en casa y después ustedes se quedan solos. Yo no estoy listo. Ah, no, yo no lo estoy listo. ¿Te das cuenta que es mi oportunidad? Bueno, cállate. ¿Estás parecido? ¿Todo bien? Mirá donde vengo a encontrarte. ¡Fabian! Primito. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Mejor? Sí, bien, bien. Pensé que estabas en Chile, estudiando. Sigo en Chile, pero me dieron unos días de vacaciones en la facu y aproveché para venirme. Ahora estoy acá. Te anduve buscando, pero no te encontraba por ningún lado. Y bueno, sos el único de la familia que me cae bien y quería estar con vos. ¿Te sigue doliendo? Sí, debo haber comido lo que me cayó mal. ¿Estás enojada porque nos fuimos al recital de F-Way? ¿Qué re-Way? Bueno, Philly, yo no puedo ir ni siquiera a la función de gala del Colón. No sé, cuando hay mucha gente junta es como que me falta el aire, me ahogo. No sé, es una enfermedad que tengo. ¿Qué querés que haga? Ahora que está enferma soy yo. Bueno, espera, espera, no te vayas. Quiero quedarme para cosas buenas. Que ese ambiente de recitales y shows no es para nosotros, ¿sabés? La cumbia, esas cosas, no. No tocan cumbia. Bueno, te llamo más tarde a ver cómo estás, si no te molestas, ¿te parece? Sí, me molesta. Porque por lo general cuando tengo diarrea tengo ganas de descansar sin que me despierten. Quiero quedarme para cosas buenas. ¿No fuiste al recital por mi culpa? No, no es así. Yo me quedé acá porque yo quería quedarme con vos. Bueno, gracias. Disculpame, la verdad que no sé, no tengo ganas de ir a ningún recital de nadie. Está bien, no hay problema. Lo único que yo no quiero es que vos te quedes acá encerrada, ¿sabés? Laura, yo no lo hago a propósito. Es la verdad, no tengo ganas de hacer nada, no sé, no me importa nada. ¿Tanto te afectó lo de tu mamá biológica? Me afectó que se haya muerto. Lula, si vos seguís así, yo misma te voy a llevar al médico, ¿sabés? Disculpen, chicas. Laura, reí. Yo. Teléfono. Después la llevás para allá. Sí, sí, gracias. Hasta ahora. Hola. Luján. No puedo creer que le hayas perdido el rastro. No, no, lo que pasa es que él dobló en la esquina, yo doblé y no estaba más, ¿entendés? ¿Por qué no se metió en la casa con un amigo, capaz? A lo mejor se metió en una casa y era la casa de amigos. No, no puede ser, porque mirá, él dobló y justo después de que dobló, doblé yo y ya había desaparecido, ¿entendés? Y entonces Sherlock, ¿qué pasó? No sé, no sé, porque es como que no tuvo tiempo de tocar el timbre, que le abra la puerta, no sé. ¿Cuál es tu conclusión? No. Tengo miedo de que se haya metido en una casa a robar. Bueno, ¿ves? A eso querías llegar. No. No. Está bien, se peina mal, sí. Se pinta las uñas, no sé por qué. No sé si se baña, lo peina el enemigo, pero no es ladrón. Sí. Sí, sí, me estoy limando. Sí, te estás limando, estás persiguísima. Bueno. Ya, ya fue. ¿Quedes un poquito? No. ¿Cómo lo estarán haciendo los chicos en el Rex? ¿Qué fue eso? Bueno, me parece que me voy a dormir. Bueno. La voy a esperar a mí en la cama para que me cuente cómo le fue. Ok, yo termino la torta y voy por allá. Bueno, un abrazo. No me dejes, por favor. Sweet baby. Si hay alguien en este bar, ¡que me lo diga ahora! ¡Ay! Me asustaste, tarado. Ah, me volvieron el trabajo. ¿Y qué estás haciendo, turno o noche? No, no, pero prefiero quedarme acá si no gasto el pasaje lleno de mi casa. Pero no podés dormir acá todo el fin de semana. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Vos le vas a ir a contar a alguien que estoy acá? Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás. Para los que están al bote del abismo. Aquí, aquí, detrás de la barra, señor Duroff. No, yo la te mato. Tú, tenés más cuidado, acá se me atras de su... Caíste, caíste. ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Confías en mí? Vení, es acá. No, pero... Acá está mi almohada y mi brazada. Pero Feli, esto es... Esto es demasiado. No, no, si vas a dormir en el colegio, por lo menos dormí un poco más cómodo, ¿no? Gracias. De nada. En serio. Bueno, me voy. No, pero pará. ¿Qué? ¿Ya te vas a dormir? No, en realidad la voy a esperar a mí. Está por llegar del show. Y bueno, pero ¿por qué no te quedás acá conmigo? ¿Podés...? ¿La vas a escuchar cuando llegue? Sí. No hay mucho para hacer acá. No, ¿cómo? No hay mucho para hacer. ¿Qué sé yo? Podemos hablar un rato, conocernos. Ya nos conocemos. Sí, Feli, ya sé que nos conocemos. Pero qué sé yo, no sé. Me podés contar cosas tuyas que yo no conozco y que me encantaría conocer. ¿Tipo qué? A ver. Tipo... Qué sé yo. ¿Tú sueños? ¿Mis sueños? Sí. Ey. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No me podés contar cuáles son tus sueños? Contame vos primero cuáles son los tuyos. El mío. Mi sueño. Mi sueño es ser alguien. Salir del pozo ese al que nací. No sé, yo voy a una escuela nocturna. Todos los días. Sí. O sea que además de estudiar, trabajás. ¿No terminás agotado? Sí, bueno, terminás un poco cansado, pero... Es todo por el motivo que se hace. Hay una razón. No sé, yo quiero tener una familia. Quiero tener hijos. ¿Y los tuyos? ¿Cuáles son tus sueños? Yo no tengo sueños. Bueno, será porque... Ya lo tenés todo, no sé. No. En realidad... El hecho de no tener sueños me hace ser mucho más pobre que vos. Sos muy dulce, ¿sabés? No. Sos muy dulce. Y sos muy linda. Aunque no te guste escucharlo. Es la verdad. Tiempo de lucha, de lluvia, de sol. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? La gente, la gente. ¿Dónde están mías? Ah, estábando con un agua, pero... Escuchan. Los están llamando. Están pidiendo más. ¡Escuchan! Nosotros no. ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Paren, pare, pare! ¡Pero piden más! Hay un problema. Hay policías estrenándolos abajo. Me pueden decir que hicieron. COSAS BUENAS ¿Cómo, cómo llegó la policía acá? ¡Pero cómo, no! ¡No, no, no! La policía la llamé yo desde el celular. ¿Qué te crees que me iba a quedar aquí de brazos cruzados como parado? La productora, la productora tiene las autorizaciones de absolutamente todo. Y además tengo todas las papeles en reglas. Si querés, las puedo mostrar. Me importa un pito la productora. Señor, ¿quiere que lo llevemos a todos? ¡No! ¿Por qué no van a llevar a todos? ¡No, no! ¡No hicimos nada! Bueno, no se preocupe. Yo voy a llamar a mi papá y... No, no, no griten, chicos. No van a llevar a todos. El hijo solamente tiene que llevarse a él. No, no, no lo podés hacer. ¡No lo podés hacer! ¡Esto es tu hijo! ¡No podés llevártelo! Procedo, oficial. ¡No! ¡Yo no me voy! ¡No me voy! ¡Pablo! ¡Sos una mierda! ¡Sos una mierda! ¡Sos una basura! Bueno, y Sandrito, que es el que vos conocés, es el menor de los seis. ¿Seis? Hermanos. ¿Tus papás? No, me voy a dormir, me parece. Pero, pará, ¿qué pasa? ¿No le ibas a esperar a mía? Sí, pero mía se va a haber quedado festejando y, nada, va a tardar un montón, así que me voy a descansar. Sí, bueno, pero mirá que yo no tengo problema, ¿eh? Nos podemos quedar hasta que sea, es día que a mí no me importa, ¿no? No, pero es que yo tengo sueño. Ah, ¿tenés sueño? ¿Tanto te aburrís conmigo? No, no va nada que ver, no es que me aburre con vos. Pero me tengo que ir a dormir. Bueno, ¿estás segura que no vas a extrañar a tu hermana? Mirá que yo estoy acostumbrado a dormir prácticamente sin nada. Bueno, entonces me la llevo. No, está bien. Hasta mañana. Chao. Qué bueno, qué bueno que estuvo el show. Estuvo, estuvo bárbaro. Tres mil y pico de personas, es una cosa sin nada. Sí, no, no. Sí, lástima lo que pasó con Pablo, ¿no? Que arruinó realmente una noche perfecta, chicas. No, pero bueno, hay que disfrutar de lo lindo. Ustedes vieron el éxito que tienen estos chicos. Mirá, es que, mi amor, ¿qué te pasa ahora, eh? Mi amor, tienes que estar contenta, disfrutando de lo que te está pasando. No puedo. Es por Pablito, ¿no? Estás preocupada por él, pobrecita. Ya la entiendo. Y la verdad que nunca me imaginé que Sergio podía hacer una cosa así, ¿eh? Yo sí, porque ese tipo es una basura. Ahora, qué inconsciente nosotros. En manos de un loco estábamos realmente. No, encima no sabemos en qué cárcel está Pablo. Iba a pasar la noche solo. Vos tranquilizate, Marisa, va a salir todo bien. Ahora vos tenés que ir a descansar. Ay, ¿no quieren tomarse algo antes? ¿Un cafecito? Bueno, dale. ¿Un refresco? No, 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 no. Ni refresco ni cafecito. La nena tiene que descansar, sobre todo las cuerdas vocales. Así que nosotros nos vamos. Vos te vas a dormir. Papá, papá, ¿no te quedás a dormir hoy? No, no, no. ¿Por qué no? Ni siquiera hoy. Ni siquiera. Ni siquiera hoy me quedo. Qué malo que sos. ¿Querés que me quede yo, corazón? No, no, nene. Vos no te vas a quedar acá. Así que la nena tiene que descansar y sola. Bueno, está bien. Vamos, vamos. Mañana vengo temprano a sacionar. Sí, vamos. Mañana vamos nosotras a sacionar juntos, ¿sabes? Pero no con la nena. Pasá, por favor. Pasá vos primero. Bueno, chau, mi amor. Chau, chau. Chau, chau. Te quiero mucho. Chau, Martín. Pobre Pablo. La verdad que Gustamante se fue del tema. Con lo bueno que estuvo el show voy a imaginar todo este amargo. Uff. Sí, yo me quería ir a festejar con Pablo después del show. Bueno, el próximo show festejas y ya está. Es que no sé si va a haber el próximo show. No me voy a dormir. Chau. ¿Por qué he dicho eso? No sé. Está mal por Pablo, qué sé yo. Bueno, me voy a tomar algo, ¿veniste? No, me voy a dormir. Me voy más. ¿Sabes qué? Mi prueba se quedó re impresionada. No podía aclarar que Pablo era un delincuente. Bueno, pero vos le aclaraste que no tiene nada que ver. Sí, se lo aclaré, se lo aclaré. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué le pasó? Que tiene el viejo más loco y garca del mundo, ¿no te das cuenta? Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a tu corte. Sí, vamos. ¿Se quedó el buen humor? Bueno, Diego, yo me voy. Muchas gracias. Eh, pará. ¿Por qué no vamos a un barcito a tomar algo, no? Diego, yo no tomo alcohol. Pero no, vamos a tomar... Mira lo que te mandó Diego. ¿Para mí? Sí, para vos. A ver, abrilo, a ver. A ver, a ver. ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué? ¡Qué es el perfume que yo quería! Ay, ¿y vos querías el que vos? Sí. Toma, espera. ¿Tiene una notita? Una notita. Ay, sí. Abus, espero que lo hayas pasado bien. Cuando vuelvas yo voy a estar durmiendo. Te dejo un besito y buenas noches, Diego. ¡Ay, no! Ay, sí, sí. Es que todavía no se fue a dormir, así que podés ir a darle las gracias. ¿No se fue a dormir? Sí, no. Bueno. Yo me voy a darle las gracias. Sí. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao. Y bueno, por fin encontró un hombre de verdad, ¿no? Vení. Acá tengo el auto, dale. Eh, no, espera, espera. Me tomo un taxi, dejá. No hay taxi ni taxi. Vos te venís conmigo. Pero si yo vivo para allá, vos estás para el otro lado. No me entendés, Javier. No, vos venís conmigo sí o sí. Además, te tengo que pedir un favor. ¿Qué favor? Yo te voy a llevar a tu casa y te voy a esperar afuera y vos me vas a averiguar dónde está Pablo. Tu mamá debe saber algo. No, no, no. Esperá, espera. Yo no me quiero meter en líos con Sergio ni con mi mamá. Te lo pido, por favor. No me metas en un lío. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. O Marisa me mintió o no sé. O estaba totalmente equivocada porque me dijo que o eras un chico muy copado, que te la jugabas. Pero por lo que veo, nada que ver. ¿Qué haces acá? Eh, tengo que hablar con vos, Marcos. ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? No. No, de eso estoy muy segura. Bueno, ¿y a qué viniste entonces? A hablarte de Luján. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Luján? No, no, no pasó nada. Me llamó por teléfono. Y me dijo que mañana va a conocer a la mamá. Que están esperando que la mujer llegue al hotel nomás. ¿En serio? ¿Y qué más te dijo? ¿Qué más? Me pasó un número de teléfono también. Que es de uno de los custodios cuando él se quedó dormido, ya lo notó y todo. Bueno, después pasé a su la Marisa. No, no se puede llamar porque es del custodio, Marcos. A menos que sea algo muy importante, nada más. Bueno. Entonces, dámelo a mí. No se lo desallo. No. No, Luján dijo que ella iba a llamar por cualquier cosa, ¿sabés? Ok. Bueno. Gracias. Chao. Mi amor, tranquilizate, por favor. Es el cuarto té de Tilo que te traigo. Es que no me alcanza con té de Tilo, Inés. No me arreglas con té de Tilo. Yo lo que quiero es otro hijo, no esa basura que tengo que me engañó. Pero ya va a aprender, vas a ver. Bueno, pero tenés que tranquilizarte porque te puede pasar algo. Nunca te vi así. Es que Pablo nunca llegó tan lejos, Inés, eso es lo que pasa. Pero tiene razón, mamá, tiene razón. Lo que hizo no tiene nombre. Ojalá yo pudiese ser tu hijo. Te demostraría lo contrario. Lo que yo no puedo entender es cómo me engañó a mí, si yo estoy todo el tiempo con él. Sí, porque Pablo es capaz de engañar a cualquiera. Mucha habilidad tiene, evidentemente. Pero está muy mal lo que hizo. Sí, claro. Nos mintió todos, ¿o no? Sí. Y está muy bien que lo hayas mandado a una cárcel. Está muy bien. Ahora, la cárcel esa donde lo mandaste, ¿no es un poco peligroso? ¿En qué sentido? Y ahí se abusan de la gente, en la cárcel. ¡No! ¡No digas! ¡Vamos, mamá, vamos! Javier no está en una cárcel cualquiera, está en la comisaría de un amigo mío. Bueno, tengo ni idea. ¿Por qué mañana a la mañana no nos levantamos, hacemos un bolso, lo cargamos en el auto y lo vamos a visitar? ¿Qué crees que hacemos un bolso? ¿Qué te crees que se fue a Batán? Bueno, me imagino que lo habrás mandado bien lejos. No, no. Es acá nomás. Es una comisaría de un amigo que me debe muchos favores, así que no va a dejar que nadie lo visite. Lo único que se sabe es que está en una comisaría de acá cerca. Ah, bueno. Entonces voy a recorrer porque hay como 10 acá. Bueno, pero andá con cuidado. El comisario es amigo de Sergio. Además, él le pidió que nadie lo visitara. Bueno, pero yo sé cómo manejar la situación, quedate tranquilo. Bueno, tenés cuidado, lo único que te pido. Sos igual que tu hija. Y mi hija no se equivocó cuando me habló de vos, ¿eh? Gracias, Javier. No, de nada. Hasta luego. Andá con cuidado. Bueno, y nada. Después de pensarlo bien decidí meterme en comercio exterior, en Chile, y ahí estoy. Bueno, siempre fuiste un tipo muy inteligente. Gracias. ¿Vos qué estás haciendo? Él y... Yo me estoy dedicando al mundo de los negocios. ¿Mirá vos? Nada importante. Bueno, nunca necesitaste trabajar vos, así que... ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo en un hotel porque no me voy a quedar mucho tiempo por acá. ¿Y? ¿Me perdí algo importante? Nada importante. ¿Vas a tomar otra cosa? Ah, bueno. No, no, ¿sabes qué? No, porque estoy muy cansado. ¿Vamos? 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 Está bien, está bien. Está bien, está bien. Soltame, está bien. Te voy a confesar algo. Esperá, soltame. Me fui afuera y me fumé un cigarrillo. A mamá no le gusta, entonces por eso salí. ¿Qué pasa? Qué raro, eh. No tenés ningún olor. Me comí un pastillo. Por favor, que quede entre nosotros, ¿sí? Dale, pibe, levantate. ¿Me van a largar? Ni lo sueñes. Arreglate un poco que tenés visitas, por favor. No, no, no. A mi viejo no lo quiero ver. No lo quiero ver. Gracias, afición. ¡Ey, sobrino! ¿Qué pasó? ¿En qué lío te metiste, che? Estás divina, Feli. Divina. ¿A dónde me llevas esta noche, Maxi? Y al lugar donde tienen que estar las princesas, como vos. ¿Dónde vas? ¿Dónde estamos? ¡El infierno! Lo tienen que estar las chicas malas como vos. Maxi, por favor, sacame de acá y te lo digo en serio. ¡No! ¡Primero vas a arreglar en las llamas! ¡No! ¡Pecadora! ¡No! Feli, ¿qué pasa? Bueno, entonces dejame dormir, ¿ok? ¿Pensás poner a Pablo en un juzgado de menores? No, vos estás loca, Inés. Qué juez de menores. Yo no necesito ningún juez de menores para enseñarle a ese chico. Yo sé cómo bajarle el copete a ese rebelde. La verdad es que te admiro. Yo no sabría qué hacer con un chico tan mentiroso. Bueno, mirá. Tu hijo, Jabito, así como lo ves, no es tan santo tampoco. También te miente. ¿En qué? Anoche. Lo descubrí. Había salido afuera a fumar. ¿Fumar? Pero este chico está loco. Sufría de los bronquios. Es lo peor que puede hacer. Bueno, bueno, bueno. Entonces, observalo más, vigilarlo más. Vas a tener que portarte firme con él, Inés. Pero por supuesto que me voy a poner firme. Buen día. Vení, vení, vení acá. ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos. ¿Qué? ¿Qué es eso que anoche estuviste fumando? Eh, perdóname, mamá. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a volver a repetir. No, claro que no lo vas a volver a repetir. Porque vas a estar al lado mío todo el tiempo. Hoy no te moves de al lado mío. No, mamá, no puedo. Tengo una cita. Yo ya la arreglé. No, la mento. Suspendela. No puedo, mamá. No, no puedo, mamá. Dije basta. No salís. ¡Ciela! ¡Qué felicito! ¡Ciela! Un autógrafo de coche. Un autógrafo. Un autógrafo de mi vida. Viste la fecha. Es mi tren de chocaratada. Ay, sí, perdón, perdón. Es decir, ¿no vas a esperar a Javier para desayunar? No, me llamó mi hijo que no venía. Ay, ¿cómo dormiste, mi amor? Más o menos me levanté muchas veces pensando en Pablo. Yo todavía no puedo creer que Bustamante le haga eso a su propio hijo. Es que ese tipo no se merece tener un hijo. Cuando pasan estas cosas me doy cuenta que mi papá es el mejor del mundo. Bueno, si lo comparas con Sergio Bustamante. No, 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 no. Si lo comparo con cualquier padre. Por ejemplo, con Colucci. Ese tipo trata mal a todo el mundo. No, Marisa, no quiero hablar de Franco ahora. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Ya está. Mira, ¿sabes qué? Misiela, no fue un error, Franco. Y ahora que me sacas el temita. Estuvo muy mal lo que hiciste. ¿Qué hice yo? ¡Ay, qué hice! Que lo citaste a casa viendo que estaba Martín. Solo para que me viera. No te rías. No me causa risa. No me causa risa, papá. Nos vamos a reír mucho. Que nos vamos a estar riendo. No, además no nos vamos a reír nada porque nunca vamos a vivir juntos los dos. Ay, nunca digas nunca, mamá. Sí, te lo digo porque ya estuve hablando del tema con Martín. ¿Que le dijiste si quería venir acá a casa a vivir? Sí, y me dijo que no quiere. Así que córtala, córtala, córtala. Hola. Hola. Eh, ¿cómo está Pablo? No sé, no tengo ni idea. ¿Dormiste bien? Sí. ¡Manu! Qué suerte que te encuentro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Tengo novedades muy buenas para la banda. ¿Qué pasó con la banda? Ah, no te había visto. ¿Cómo estás? Pensé que te ibas a quedar en tu casa. Pensaste mal. No me quedé en casa. ¿Qué pasó con la banda? Te cuento. Después del recital fui a cerrar con tres de los sponsors y la verdad que están entusiasmadísimos. Están felices. Qué bueno. Sí, sí, buenísimo. Por suerte me lo llevé antes de que pase todo lo que pasó con Pablo. Si no hubiese sido terrible. No. Pero bueno, están tan contentos que quieren hacer este mismo show por todo el país. O sea, una gran gira de R-Way. ¿Estás contento? ¿Qué pasa que no reaccionás? Pasa que R-Way no va a tocar más. Por lo menos hasta el final de año. ¿Qué? Lo decidimos antes del show. Pablo no puede seguir exponiéndose. Sí. Sí. Eh... ¿Cómo exponiéndose? O sea, el padre ya lo descubrió. Ya está. Tiene que seguir cantando. Pablo no va a volver a cantar hasta que al padre no se le pase un poquito todo esto. ¿No entendés? A ver, sos tonta. No te... Eh... Acá la tonta sos vos. O sea, Pablo, no hay que esperarlo, ¿me entendés? Hay que buscarle un reemplazante y listo. R-Way somos cuatro. Acá no existe ningún reemplazante, ¿ok? Eh, Manu, ¿le podés explicar de negocios? Porque esta chiquita no entiende, me parece. ¿Vos no entendés que esto no es un grupo de boy scout? Acá hay plata. Eso es un negocio. ¿No lo entendés? ¿Vos me podés explicar porque pensás igual que ella? Muy bien, ¿qué viniste? Hola, Martín. ¿Descansamos bien? Eh... Sí, más o menos. ¿Qué pasa? El desayuno viene muy mal, así que... ¿Por qué? Sí, porque le dije a Marisa que hablamos sobre el tema de vivir juntos. Sí, ¿es verdad que Sonia te dijo de venir a vivir acá y vos dijiste que no? Eh, después hablamos. Ahora me tenés que acompañar. No, después hablamos no. No, quiero que me contestes ahora. Bueno, sí. Sí, es cierto. ¿Pero me podés acompañar a un lugar ahora que es importante? No. Pablito. Pablo. Che. Pa, mira como trae la espalda. Te vas a respirar. ¡Pablito! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Martinson! Martín, ¿qué es lo que te traje? Despertate. Uy, gracias. Facturas para vos. ¿Qué haces acá? Eh... Bueno, es una sorpresa, ¿no te gusta? Vení. Gracias, Marisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste? No, bárbaro. En una cárcel. Bueno... Bueno, calmate, Pablo. Va a salir todo bien. Quedate tranquilo. Bueno, yo los dejo que voy a hablar con el oficial. Le prometí una central, ¿viste? Para que vaya a ver mi show. Y bueno, si no arreglo con él, no nos deja pasar. Los dejo. ¿Eh? Pórtense bien. Gracias, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Vos las pensás las preguntas psiquiatras o te sale naturalmente? Pará. ¿Por qué me estás tratando así? Encima que te ayudé a encerrar a tu viejo si podías... Y yo te ayudé a que vuelvas al colegio, así que no te debo nada. Pará, porque no entiendo. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué te hice? Todo lo que pasa no quiero tener nada que ver con vos, ¿eh? Eso es lo mejor que me puede pasar. ¡Martín! ¡Martín! Hola, hola Blasa, hola Sol. Bueno, quería saber si ibas a pasar por el cole porque me gustaría hablar con vos. Un besito. ¿Vos qué estás haciendo? El, eh... Yo me estoy dedicando al mundo de los negocios. Sol. Sol, nena. Sol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se pasa? Mirá la cara que tenés. ¿Qué pasa? ¿Será porque me estaba acordando de cómo me traicionaste anoche, Fernanda? Porque habíamos quedado que te ibas, ¿o no? Yo te pedí perdón. Es que me dio cosita rechazar la invitación de Blas. No, pero me quería quedar sola, Fernanda. No, perdóname. Y tengo que contar una cosa re linda. Fabi me pidió el teléfono. Fabi. Sí, Fabi. Fabi, qué grasa. ¿Quién es Fabi? Fabián, el primo de Blas. Imaginate, imaginate si las dos salimos con chicos más grandes. ¡Arrabuena! No, Fernanda, te ilusiones porque yo no creo que te llame, ¿no? Ay, qué mala onda. Y si me pidió el teléfono es porque me va a llamar, ¿sabes? Pobre Pablo, ¿no? ¿No? Le costó cara enfrentar al papá. Sí, sí. ¿Hasta cuándo lo tendrán preso, sabés? ¿Por qué me viste cara de policía a mí? No sé. ¿Qué te pasa? Te estoy contando algo riguroso y ni bola, estás tipo... No sé, ¿qué te pasa? Ah, pero tengo ceñito. Ah, sí. Tengo ceñito, sí. ¿Qué hiciste anoche? Rino de un amigo. Sí, bueno, ¿hasta qué hora te quedaste? No sé, ¿viste? Entre charla, charla, ja, ja, ja. Nos quedamos hasta no sé qué hora. Estoy re cansado. Me duermo acá, ¿eh? Así que me voy a ir a dormir un rato. Andá a buscarme, si querés. Después. ¿Qué pasa? ¿Te apelaste con Rocco? No. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos sí. ¿Vos pensás que Rocco tiene pinta así de engañar a las mujeres, de meter los cuernos y esas cosas? Eh, Rocco. En realidad, digo, todos los hombres tienen pinta de meter los cuernos. ¿Pero qué? ¿Pensás que está con otra? No sé. No sé, lo que pasa es que yo soy re desconfiada, ¿entendés? Por ahí es un rollo mío... No, no, no te quedés con la duda. Hay algo que nunca falla. ¿Qué? Revisale las cosas. Yo siempre que puedo, se lo hago a Tomás. Mía. Eh, ya me iba. No, no, no. Te estaba buscando. ¿Para qué? Te quería contar que... hablé con Sabrina y le dije que yo tampoco estoy de acuerdo con que reemplacemos a Pablo. ¿En serio? Sí. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos los cuatro juntos. Y además, si se trata de buscar reemplazos, van a tener que buscar dos. ¿Por qué? Porque yo no creo que pueda volver a cantar, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Hasta que me recupere. Va, no sé cuánto tarda lo de la recuperación de la operación, así que... ¿En serio te vas a operar? Sí. Eres la primera a saber. Ay, gracias, Manuel. De verdad. Soy parte de la Revolución Búbalú. Soy parte de la Revolución Búbalú. Pedí tu tarjeta buba en el kiosco. Pegá tres envoltorios de Búbalú. Cambiás el alquíosquero por un Búbalú gratis. Y empezá a ser parte de la Revolución Búbalú. Por nosotros. Te esperamos en el kiosco. Unite a la Revolución Búbalú. Cosas buenas. ¿Pero me puede decir qué es lo que pasa? Es que eres un idiota, pero eres un idiota. ¿Qué le pasa? Pero escuchame una cosa, pero calmate, hija. Encima que vamos a visitarlo, le llevamos a la factura, si me trato... Pablo, ¿cómo está Pablo? Echa un idiota y yo soy más idiota que él por ir a verlo. Bueno, me tranquilizaba. Es que no entiendo, no entiendo. Yo pensé que estaban bien las cosas entre nosotros. Me trato mal, no sé qué le pasó. Tengo tanta mala suerte... No, no digas eso. Eso ya no es mala suerte como dicen. No, no es mala suerte. Fue una mala idea. Y tuya. Así que la próxima vez vos llevaré la factura. Yo no pienso ir. No, no. Para el tonito, para el tonito. Acá la única responsable de todo lo que pasó sos vos. Así que asumilo a eso. ¿Qué hice yo? Escuchame una cosita. Escuchame, hija. Las cosas que nos pasan siempre son consecuencias de lo que hacemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé... Tu madre y yo, a vos te gustaría que viviéramos juntos. ¿No es así? ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver que a vos te encantaría. Imaginate que a la semana nos empezamos a tirar con platos, con vasos, nos tratamos más, nos faltamos el respeto y a vos eso no te gustaría, te caería mal. ¿Entendés? Entonces, eso no es mala suerte. Eso sería una consecuencia de tu acción por querer juntarnos de prepo a los dos. Claro. Hay que tener razón. Para, para, para. Vos no te metas. No, sí. Marixa. No entiendo por qué ustedes se juntan solamente para llevármela contra mí. Pablo me empezó a arruinar el domingo. Ustedes lo siguen arruinando. Pero... Maricita, vení para acá. ¿Qué? Hoy temprano comenzamos una conversación que la queremos terminar. ¿No es así, Sonia? Sí, sí. Porque... No te explicamos por qué es imposible que vivamos juntos. Pero no me expliquen más nada. ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué no intentan ser una pareja? ¿Por qué no podemos intentar ser una familia? Si no va, no va. Maricita. Vení. Siéntate acá. Venga, mi amor. En realidad, somos una familia, hija. Vivamos o no vivamos juntos. Somos una familia y nos queremos. Absolutamente de acuerdo. Paren, paren. Ustedes me están queriendo decir algo más. Sí. Bueno, ¿pueden terminar con todo esto? ¿Me pueden decir una vez qué pasa? Eh, Maricita. Lo que vos no pedís, no... No puede ser. ¿Por qué? Porque yo me voy al sur. Me vuelvo otra vez. ¿Qué? Lo que escuchaste, hija. ¿Por qué? Bueno, porque acá no... No consigo trabajo. Estoy debiendo el alquiler del departamento. Se me pone muy difícil. Y en el sur tengo posibilidad de trabajar. Tengo ofertas. Es un chiste, ¿no? Decime que es un chiste. No, no es ningún chiste, hija. Además, no soy... ni la primera ni la última persona que se tiene que volver por problemas económicos. ¿Entendés? Ustedes me siguen arruinando la vida. Ya, Maricita. ¿Para qué me viniste a buscar? Pero... ¿Para qué me hiciste que te quieras y no te vas? ¡Maricita! ¡Maricita! ¡Feli! ¡Feli! ¡Feli, ¿qué te pasa? ¡Feli! ¿Qué te pasa? ¡Ay, muy mala mía! ¡Soy la mamá de todas! ¡Soy muy mala! ¡Todo! ¡Jajaja! Y... Es una... Vos tenés que ser nuestra representante, ¿eh? Muy buena idea, Belú. Muy buena idea. Sí. Bueno, ¿y cuándo es la final? Mañana. Así que seguí practicando porque la final es re... Sí. Yo soy buena y todo. Sol te tengo que contar una cosa. Eh... ¿Qué haces, Belú? Eh, ¿a? Bueno... Que estoy así como súper nerviosa. ¿Por? Porque me llamó Fabi para salir. Ah, mirá qué bueno. ¿Y a vos no te llamó Blas? ¿Así salimos los cuatro? Vos sabés que acá justo no tengo el celular, lo tengo en el locker, así que, bueno, me voy a fijar, pero seguro. Ah, bueno, listo, si se te llamó, me avisás. Yo me voy a cambiar, ¿vale? Bueno, dale. Ningún mensaje. No sé lo que me pasa. Me da un beso y es como... como que desaparece lo que está alrededor, ¿entendés? Y yo me entrego, mía, y no está bien, porque es horrible eso. Feli, Feli, no digas eso. Nunca me habías hablado así de un chico. De verdad, siempre me decías qué lindo es este y cómo me gusta el otro y... y esas cosas, pero... pero esto que me decís, esto que sentís... No, mía. Esto nunca me lo habías dicho. Pero tú no sabés cómo me siento. Es como... Es como que cuando me das un beso, me timbla toda la... toda... toda la piel y... y se me pone todo así como de gallina, ¿entendés? Y siento cosas que no están bien, porque no está bien eso. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal cuando uno está enamorada? ¿Quién lo dice? Yo no estoy enamorada de Lalo, mía. Lalo es muy distinto a mí. Tenés que... tenés que mirar el lugar a donde vive, no sabés lo que es. Feli, Feli, olvídate de eso. Mirá cómo me fue a mí. Si me hubiera dejado llorar por los sentimientos... ¡Basta! ¡Basta, en serio! Mirá, basta, basta. Yo no tengo sentimientos por Lalo. A ver si entendés que no lo conozco. ¿Entendés? Apenas lo conozco. Y para mí... está prohibido enamorarme de él. Si estás enamorada, no va a haber razones que te pueda separar de él. Ahora, si con tus excusas podés sola, eso no es amor. Felicitas, te busco un tal Maxi. Apurate porque no puede haber vamos a ir a este sector. Maxi. Feli. Feli, ¿qué te pasa? Ay, no, 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 no. Marisa. No quiero hablar con vos. Bueno, con que me escuches es suficiente. Dale, vení. Dale. Sentate. Yo volvería a ser... mil veces lo que hice para estar cerca tuyo, ¿entendés? No me arrepiento de nada, ya te lo dije una vez. El haberte conocido a mí me... me cambió la vida. Ahora... tengo un sentido por... por qué vivir. Así que... aunque estemos separados, este... nos vamos a querer y cuidarnos mucho. El uno al otro. Yo quiero ser un... un buen ejemplo para vos, hija. Quiero ser una persona... digna. Pero yo no necesito un ejemplo. Yo necesito un papá. Lo tenés, mi amor. Lo tenés a tu papi. Pero yo... no quiero que... que vos tengas un... un papá que no puede... conseguir trabajo. Y menos... vivir de tu madre. eso no, no, no... no es bueno. Y... sobre Pablito quería decirte que... No, 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 no me des un discurso de Pablo, por favor. Mi amor... cuando yo conocí a tu mamá... a Sonia... al instante me di cuenta que era una... persona diferente, una... una persona muy especial. ¿Y sabés lo que hice? Sí, sí, sé lo que hicieron por algo este de acá. No me expliques, pa. No, 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 al margen de eso. Me acuerdo que hablé mucho con ella. Tomamos un... un vino que me había dejado mi abuelo, me acuerdo. Y yo le hablaba de la vida... y que yo no estaba apurado por comprometerme con nadie... y que era un tipo muy liberal... y que nada ni nadie... me iba a atar a nada. Sí, es así. Bueno, pero yo no lo dije por un... simple sentimiento de... de libertad. Tenía miedo a... a enamorarme. Tenía miedo a comprometerme con la vida. ¿Entendés, mi hija? Pero si ella te dejó. ¿Cómo no me va a dejar? Yo me enojé muchísimo cuando ocurrió eso. Pero era... era lógico que pasara. Ella hizo caso a lo que yo le dije, ¿entendés? Yo me di cuenta de eso... mucho tiempo después. Bueno, pero... pero ahora tenés la oportunidad de reparar ese error. No, mi amor. Yo ya perdí esa oportunidad, hija. Ella está enamorada... de otra persona... y tenemos que... que estar de acuerdo, ¿ves? Es la ley de la vida, hija. Pero... pero vos no, mi amor. El amor es... es un tren que no para... dos veces en la misma estación. No te olvides de eso, hija. Yo quiero lo mejor para vos, mi amor. Lo mejor. No quiero que nadie te falle. ¿Entendés? Por eso no quiero que sufras... como estoy sufriendo yo en estos momentos. Quiero que... que vos no cometas el mismo error que cometí. Yo tuve miedo por el amor. Esa es la verdad. No te vayas, papi. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi amor. Mucho, mucho, mucho. No te preocupes que... así estemos lejos... esta hermosa distancia... no va a quebrar el amor que tenemos. a los dos. Nunca. Te lo puedo asegurar. Nunca, mi amor. parece que tenés hambre. Parece que tenés hambre. Te traje esta ropa, Pablo. Para que te saques ese disfraz que te habías puesto. ¿Cómo pasaste la noche? Supongo que habrás pensado. Sí. Pensé muchas cosas. Hay una sola cosa que tenés que pensar, Pablo. Que lo de la bandita de rock and roll se acabó en tu vida para siempre. No voy a discutir. Me corto un pito, yo tampoco voy a discutir. Hasta que no reflexiones sobre lo que hiciste no vas a salir de acá, ¿entendiste? No creo. ¿Cómo decís? ¿Qué te pensás que va a decir el juez de menores cuando te denuncie? Por maltrato y abuso. Porque yo también puedo recurrir a un juez. Mirá, Pablo, vos no estás en condiciones de hacerte el gallito conmigo. Pero ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende? ¿No querías que sea como vos? Bueno, estoy haciendo lo que siempre te voy a hacer a vos. Chantajeando y extorsionando a la gente. No me abres así, Pablo. Yo te hablo como quiero. Porque no te tengo respeto. Vos sos una vacuna. Ahora te la vas a arreglar solo, Pablo. Vamos a ver cuánto aguantás. Y cómo terminás. Hola, Sol. Vine a buscarte para salir. Pero por favor, encontrémonos en la esquina porque no quiero que esta gente no vaya a salir juntos, ¿está? Ok. Lo que sí te voy a pedir es que la próxima vez me llames porque yo no puedo adivinar lo que vos querés hacer. Bueno, pero no te enojes. Si querés llamamos a Fernández y viene con nosotros. No hay drama. Me encantaría, pero vos sabés que justo salió con tu primito. ¿Qué? Yo no sabía nada. Bueno, si me hubieras contestado el llamado, te habrías enterado. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te molesta tanto? Porque no quiero que mi primo se entere de dónde trabajo ni nada de mí, nada. ¿Por qué, Blas? ¿Qué es lo que ocultás? ¿Ya me puedo ir? Venga, mamá. Fijate si tenés todo. Ahora te las vas a arreglar solo, Pablo. Vamos a ver cuánto aguantás y cómo terminás. Yo no me ocupo más de vos. Si querés seguir con esa banda de porquería a cero. Y te aclaro que si seguís en el colegio es porque ya pagué el año entero. Pero el año que viene, si querés seguir ahí, vas a tener que dar un examen para entrar como becado. Y yo, con mucho gusto, voy a hacer fuerza para que no te inscriban. Vas a venir a pedirme, por favor, que te perdone. No me importa nada de lo que me decís. Porque yo no estoy solo. Tengo una vida. Tengo a mis amigos. Vamos a ver cuántos te quedan cuando dejes de ser el ganador todopoderoso. Vas a terminar más solo que un perro, Pablo. ¿Dónde están tus amigos ahora que estás acá? Son tus amigos mientras les convenís. Pero te aseguro que los vas a perder uno por uno. Ahora sí vas a estar solo, de verdad. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Dónde se metieron todo? ¿Nadie vino a buscarme? Yo no lo puedo creer. Ah, este cabezón tiene el celular apagado encima. Pablo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ya te dije, no te quiero ver. ¿Qué haces acá? Ya sé. Vine porque... porque tengo que hacer algo. ¿Qué? Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este adiós. Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó. Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó. Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó. Quieres salvarte, hay poco tiempo, y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa.